Hola, hoy te voy a enseñar a instalar un indicador para MetaTrader 5 en la plataforma de MetaTrader 5. Cualquier indicador y en cualquier plataforma de MetaTrader 5, en tres sencillos pasos. Una vez que te descargues el indicador que quieres instalar, normalmente va a venir en un formato comprimido, similar a lo que tenemos en pantalla. El primer paso, por tanto, será descomprimir ese archivo para poder hacer la instalación correcta. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, de una manera muy sencilla. Si le damos botón derecho encima del archivo comprimido y le damos a extraer aquí, nos damos cuenta que automáticamente nos aparece el indicador que ahora sí podemos introducir dentro de MetaTrader 5. Así que el primer paso completado, descomprimir el archivo que nos hemos descargado. El segundo paso será insertarlo dentro de MetaTrader 5. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Lo primero que haremos será botón derecho y le vamos a dar a copiar. Porque lo que vamos a hacer es pegarlo dentro de MetaTrader 5. Así que lo que hacemos es ahora darle a copiar y nos vamos a nuestra plataforma de MetaTrader 5. Dentro de MetaTrader 5 nos iremos al apartado donde pone archivo y ahí abriremos la carpeta de datos. Una vez que estemos dentro de la carpeta de datos, nos iremos a la carpeta MQL5. Y dentro de MQL5 nos iremos a una carpeta que se llama indicators. Ahí es donde tenemos que pegar el indicador. Por lo tanto, botón derecho y ahora sí le damos a pegar. Y como puedes ver, ya nos aparece dentro de la carpeta de los indicadores de MetaTrader 5, ya nos aparece el indicador que queremos instalar. Segundo paso completado. Pegar el archivo del indicador dentro de las carpetas de MetaTrader 5. Vamos ahora al tercer paso y paso definitivo. Volvemos de nuevo a MetaTrader 5 y aquí abrimos el navegador, que es la carpeta, el icono que aparece con esta carpeta. Lo abrimos y aquí es donde vamos a encontrar todos los indicadores. De momento no aparece, porque lo que tenemos que hacer en este tercer paso es actualizar nuestra lista de indicadores de MetaTrader 5. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy sencillo. Botón derecho en este espacio en blanco, le damos ahí y veis que podemos darle a actualizar. En el momento que le damos a actualizar, fijaros como ahora ya me aparece el indicador que queremos instalar. A partir de aquí, una vez que hemos completado el tercer paso, que es actualizar nuestra lista de indicadores de MetaTrader 5, ya lo podemos insertar en cualquier gráfico. Lo único que hay que hacer es seleccionar el gráfico donde queremos utilizar ese indicador, le damos doble clic o lo arrastramos hacia el gráfico. Esta es la manera más sencilla de instalar cualquier indicador de MetaTrader 5 en cualquier plataforma de MetaTrader 5. Espero que les haya resultado útil y cualquier duda que tenga puede ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos con el manejo de esta plataforma. Para mí ha sido un auténtico placer explicarle estos tres pasos. ¡Gracias!